Mateo 2, 1 Los tres reyes magos Jesús nació en Belén de Judea, cumpliendo la profecía que decía que el Mesías nacería en Belén. Esto ocurrió en tiempos del rey Herodes. Y entonces tres sabios reyes magos vinieron desde Oriente a Jerusalén, y preguntaron a Herodes. ¿Sabemos que ha nacido el rey de los judíos donde está? Lo sabemos porque hemos visto su estrella en el Oriente y la hemos seguido hasta aquí para adorarle. Tres cuando el rey Herodes escuchó esto, se preocupó, y todos los importantes que mandaban en Jerusalén con él. Y tras convocar él al sumo sacerdote, y a todos los principales sacerdotes junto con los escribas más importantes, les preguntó en qué lugar decían las profecías de Dios, que había de nacer el Cristo. Y ellos le respondieron. En Belén de Judea, pues así escribió el profeta la palabra de Dios. Y tú, Belén, de Judá, de ninguna manera eres la más pequeña entre las ciudades de Judá. Pues de ti saldrá un gobernante que será el pastor de todo mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los reyes magos, y les preguntó mucho sobre cuándo apareció la estrella. Y tras mandarles de camino a Belén les dijo. Id y descubrirlo todo acerca del niño. Tan pronto le encontréis, decídmelo, para que yo también pueda ir a adorarle. Ellos, después de escuchar al rey Herodes, se fueron a Belén. Y ocurrió que la estrella que habían visto en el oriente, caminaba delante de ellos marcándoles el camino por muy largo trecho, hasta que se detuvo justo encima de donde estaba el niño. Ellos, al ver la estrella pararse encima del niño, explotaron de alegría y entraron corriendo en la casa muy emoticionados. En cuanto entraron en la casa, vieron al niño con su madre la Virgen María, y postrándose en el suelo le adoraron. Tras adorarlo y dar gracias, trajeron sus tesoros, los abrieron y le regalaron al niño los más caros presentes de oro, incienso y mirra. Entonces en sueños, un ángel les reveló que no volviesen donde Herodes, y regresaron a su país por otro camino. Nota del traductor, es importante entender, que en la época, el incienso y la mirra eran muchísimo más caro que el oro. De tal manera que por una pequeña bolsa de incienso o mirra, se podía conseguir un cofre lleno de oro. Por eso los reyes magos, siendo sabios, entregaron a la Virgen oro, incienso y mirra. El oro era para que pudiera usarlo directamente en los gastos de manutención del bebé. Y el incienso y la mirra, para que pudiera transportar una gran fortuna a largas distancias con un peso leve. Muchas personas no se dan cuenta que los tesoros entregados por los tres reyes magos, en incienso y mirra, eran riquezas equivalentes a las de un pequeño reino, de tal forma que cuando la Virgen María recibió esos regalos, ya no necesitó más preocuparse por el dinero. Ese es un milagro usado en los tiempos de los evangelistas para mostrar cómo Dios cuidó de la manutención de su hijo. Milagro que hoy no suele ser explicado apropiadamente. Fue gracias a esas enormes riquezas, que la Virgen y José pudieron pagarse el largo viaje en Egipto, así como los largos años de estancia en el país más caro de la época.